¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con XCOM Quimera Squad. Nos ha aparecido aquí una misión que es investigar la señal extraña. Vamos a hacerla a ver si vamos descubriendo ya el final del juego, que ya va siendo hora, por favor, ya va siendo hora. Vamos a ver, objeto de entrada, hay que entrar así, hay que entrar a hierro. No me gusta mucho el equipo que tengo hecho, pero bueno, no queda otra. Vamos a ver si es una misión larguita, esperemos que sea una misión cortita, la verdad. Precisión, los disparos que impactan contra los enemigos serán críticos. Los enemigos infligen menos uno de daño durante la entrada. Los disparos que impactan contra los enemigos durante la entrada aturdirán. Vamos a ver qué tal. Que falso el pago que estaba ya a la izquierda, bro. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. ¿Hola? Vale, 100%. 100%, algún 100% que mate. Hay bichos grandes, ¿eh? Vamos a intentar ir reventando crisálidas. Vale, esta crisálida la reventaríamos. Vale, hemos hecho el gilipollas. Lo importante es la dos crisálidas para no generar más enemigos, ¿vale? Vale, tenemos que reventar un arcen este, teníamos que reventarlo. Venga, ahora tenemos un Rowning. Un Rowning hace mucho daño. ¿Qué hay que hacer? Localiza la baliza. Recupera la baliza. Vale, ya lo entiendo. Vale. Vamos a intentar, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a formar equipo con Torque. Porque Torque... Puede... Vamos a intentar atacar al ninja, al Rowning. Queda dos de vida, tío. Vale, vamos a ver. ¿Esto qué era? Disparo en cadena. Vale. Ahora que cojo esto... Placa de control de... Y ahora nos iremos. Vale, perfecto. Esto es lo que yo quería. Ahora... Puedo intentar darle acceso de alguna manera... Puedo intentar darle acceso de alguna manera con Terminal... Para que Torque venga. Pero es que... Hay mucha tela, ¿eh? Hay mucho... No hay mucha matraca por aquí. Hay mucha matraca por aquí. Si conseguimos que Torque por lo menos cape... Vamos a intentarlo. Estamos jodidillos, ¿eh? Vale, me voy a intentar ir del tirón. Me voy a arriesgar, ¿eh? Lo que estoy haciendo es muy arriesgado... Pero por lo menos... Mira, mientras que Torque... Y la que se me ha ido ya Terminal... Se me vayan... Perfecto. Porque esto me da un poco igual. Aún así... Creo que podemos escapar con todos. Puede ser. Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que salimos... Creo que... Uff... Creo que salimos bastante bien, ¿eh? Se ha quemado con dos. Puede que muera, tío. No me jodas, ¿eh? Vale, nos ha salido la misión perfecta. Nos ha salido la misión perfecta. Esperemos que ninguno tenga heridas. Esperemos que ninguno tenga cicatrices. Para que vayan... Vale, la anarquía de la ciudad ha aumentado en 4. No me importa. Todos los demás también ha aumentado en 4 y en 5. En 4, 5, 5. 100 delerio. No me interesa esto. Vamos a ver. Vale, en 5 días. En 5 días. En 5 días. Todo está bien, ¿no? En 4... Vale, en 5 días. Todo más o menos... Va a quedarse bien, más o menos. Vamos a seguir. Vale, la ciudad, la anarquía aumenta en 5. Reduce la de un distrito. Realiza la agitación de un distrito. No sé qué hacer, ¿eh? Si avanzar... Si avanzar para estos 4 días y hacemos ya la misión final. Vamos a intentarlo. Vamos a ver cómo va esto. ¿Tienes un minuto? Unos cuantos. ¿Qué pasa? Estoy pasando por un mal momento. ¿En el campo de batalla? Estás superando mis expectativas. Y eran bastante altas. No, me refiero a... No sé cómo explicarlo. ¿Problemas con los compañeros? Sí. Es que no... Tú puedes con esto, Tork. Tengo fe en ti. ¿Por qué? Porque me recuerdas a la persona que... ¿Tenías colmillos? Me costaba conectar con personas que quizá no regresaran de la próxima misión. Así que me cerré en banda. ¿Y qué cambió? Vino alguien que creyó en mí. Alguien que se detuvo a escucharme. Ya. Ya. Tengo que irme. Llámame esta noche, ¿vale? Puedo charlar mientras estoy con el papeleo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiramos. Vamos a hacer esta para bajar. Y ahora bajamos la anarquía, ¿vale? Venga, primero este. Vamos a ir pasando días. Vale. La agitación se está poniendo fea, ¿eh? La agitación se está poniendo muy, muy fea. Vale. Podemos reducir la agitación de la ciudad. Ok. Aquí tenemos este. Que quedan dos días. Vale. Hemos reducido también la agitación. Vamos a intentar poner aquí a Cheruf. Aquí no quiero ahora mismo investigar nada porque no puedo. Porque estoy aquí que le queda un día. Como le queda un día, vamos a pasar un día de free, ¿vale? Ahora mismo no creo ni que necesite, ni que necesite realmente experiencia, ¿vale? Pero... Pensaba que te ibas a jubilar. ¿Crees que no estamos preparados? Tienes dos correas gastadas. Y te pones tensa cuando aprietas el gatillo. Anda ya. ¿De verdad? Sí. Por eso tienes las correas tan maltrechas. Y por eso sigo aquí. A ver. Obtenemos recompensas adicionales. Vale. ¿Qué es esta, por ejemplo? Perfecto. Vale. Me queda un día. Me da igual que la anarquía de la ciudad en principio suba. Vamos a cambiar. Vamos a poner el equipo ya bueno. Good Mother. Bad War. Vamos a entrenar. No, Arsion no va a tener. Ni Arsion. Vale. Ninguno de los dos. Entonces tiene que faltar alguien. Vale. Estos dos están aquí. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner Archeruf. Vamos a poner a Verge. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner. Acción. Y Blood. Vale. Ok. Y ahora que está todo ok. Me da igual ahora mismo las operaciones especiales. Vamos a pasar de la anarquía a esta. Vamos a finalizar el día. Vamos a ir directamente al grano. Bueno, vamos a ir a la misión creo que final. Está colocando balizas de hiperondas por toda Ciudad 31. En la época de la invasión utilizaban la misma tecnología para coordinar tropas. Que no se repita. Vale. No sé si este ya es el final. No. Tiene que ser la penúltima. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a... Peinar la torre de Advent. Vale. Vamos a poner todo nivel 3. Vale. 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 Vamos a hacer ya... Reduce la agitación. Vamos a hacer ya... Peinar la torre de Advent. Vale. Perfecto. Vamos a ponerle una botiquín. Y vamos a entrar. Vamos a hacer ya esta misión. Quizás la última... La próxima que quede ya es la última. Cortaremos el vídeo cuando acabemos esta misión. Recordaros que estoy en Twitch todos los días haciendo el directo. He estado a la espira sacra en una de las antiguas torres de Advent. Desconocemos por qué están aquí o qué andan tramando. Id con cuidado. Alejaos de los bordes. La altura es considerable. Y lo he dicho. Que os paséis por Twitch. Estamos un ratito de charla, de chachara y de colegio. Que también estamos regalando corofre, haciendo cositas troll y demás. Todas las unidades que accedan por aquí tienen un 25 de puntería. Vale. Puntería. Good mother. El turno de la unidad avanza para ir directamente después del turno de la gente anterior. Uff. Qué buena, tío. Listo para lo que sea. Listo para lo que sea. Todas las unidades que atravesan esta entrada suman más de 50... Vale. Esquivo. Terminal. Perfecto. Yo creo que en la entrada, perfecta. Vale. Ya he visto bastantes enemigos feotes. Vale. El Rowning, 100%. Y el androide. Vamos a por el Rowning. Vamos a por el Rowning. 7. Obviamente podríamos ir a por el Rowning, pero todo lo demás sería 80%. No, a por el Rowning. Y no lo matamos, tío. Qué mierda, loco. Podría tirarle al comando veneno. Y a este vamos a intentar matarlo. Que hace mucho daño, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos. Espeja el tejado. Vale. Eso es lo principal. Vamos a ir jugando con calma. Vale. Ya tenemos ahí a Torque con Patchwork. Me da igual que le eche el humo ahí detrás. Otra destrucción para el androide. No me acuerdo si he visto dos o tres pasos. ¿Cuánto eran? Tres. Vale. Tres encuentros. Tres encuentros. 80% y 80%. Voy a la Crisálida que la mataría. A uno. Cuatro. Y nos ha quitado la zona cubierta. Vamos a ver si me puedo enganchar a alguien. Tiro de lengua. 97%. No, pero no puedo enganchar. Este está en autodestruirse. No. Hay que escupir veneno. No. Bueno, vamos a intentarlo aquí abajo. Vale, es Crisálida, tío. Soy girulo, chaval. Soy girulo, bro. Vale, vamos a tirarle la Crisálida de abajo. Porque la de arriba moriría. Tanto de Lumenos es el androide de ese de abajo. Quita mucha vida, eh. Hay que tener cuidado. Quita mucha vida. Rayazo y pegar al andromedón. Ha quedado un poco pillado. De vez en cuando hace algún cambio de escena raro. Ahí está. Realmente podría matar el 92%, tío. Vamos a intentarlo. Venga, va. Para que explote lejos. Vamos a intentar a ver si podemos curarnos. Debería de curar a Patchwork. Vamos a curar a Patchwork. Vamos a reventar ahora. Vamos a focusar a la Crisálida. Oh, bueno. Qué buena, joder. Me voy a pirar. Viene a por mí, tío. Ah, no. A por Patchwork. ¿Eh? ¿No hay calambrazo? ¿No hay calambrazo? Debería de haber ido... ¿Un calambrazo? Ahora, ahora se lo pega. Pero yo digo, esta zona está como... Le está costando bastante cargar esta zona. Ahí está. 23%, tío. Ni hablar. Vale, Andromedón y Crisálida moriría. Y Andromedón muere ahora. Vale, ahora queda la cúpula, lo restante. Vamos a curar. Si hiciera falta. Nada, ahora tienen que morir. Vale. Perfecto, nos vamos a la segunda, ¿no? Eran tres, vale. Eran tres, vámonos. Todo full de vida, full de manga. La espira sacra no ha descargado nada, ni ha entrado en los cuarteles inferiores. ¿Qué harán aquí? Serán alguna antigua tecnología de Advent. Algo que la ciudad echaría de menos cuando claustraron esto. Bien, pues vámonos para adentro. Los disparos que impacten contra los enemigos serán críticos. Todas las unidades que accedan aquí suman más tres de movilidad. La última unidad que atravese esta entrada quedará inmovilizada. Vale. Good mother. Quedará inmovilizada durante una ronda. Inmovilizada. No sé qué significa eso realmente, pero no sé si se refiere a inmovilizada, que no se puede mover o que no puede utilizar nada. Así que vamos a dejar a Torque, que es quizás el más blandito. Vamos a por las torretas primero, ¿vale? Torreta 8. Puede estar liquidada, ¿no? Vale. Purificador. Ronin. Vamos a ver. Purificador. O Ronin. Ronin quizás da más problemas. Vamos a por el Ronin. Comando 70%. Es el único que puedo, así que lo voy a reventar. Le doy. Perfecto. Y comando sería el único. Así que vamos a asegurarnos con el veneno. Vamos ahí. Que tenga el secuestrador. Vale. Vamos a tirarlo ahí del tirón. Bueno, toda destrucción. Ya empezamos. Vale. Efectivamente, Torque va a estar inmovilizado. Pero va a poder utilizar cosas. Así que vamos a intentar atraer a alguien. Ahora claro que iba a hacer eso. No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer, tío. Vamos a tirar patchwork. Y así. Tiramos esto así. Puede que se aflama. Bueno, le quitamos el escudo solo. 82% y lo mataríamos. Y se queda uno, tío. Vale. Nos revienta ahora, ¿no? Vale, Ronin y mataría a lo otro. Vamos a tirar a Ronin. No, no lo mataría. Le quitaría vida, pero no lo mataría. Primero Ronin y luego Androide. A ver si termina de cargar. Que ya os digo, no sé por qué está costándole qué patchwork. Oh, a este ha llegado también. Puta madre, perfecto. Androide tiene que tener cuidado que es el que se autodestruye. Aumento de ritmo. Tendrá más movilidad. Fuerte paradizante. Buena. Buenísima, cojones. Buenísima, tío. Es que patchwork tiene una actitud defensiva que flipas, tío. Voy a traerlo. Te tengo. Vamos. Te hemos dejado agarrado. Vale. Ya le va quitando poco a poco la vida. Otra vez, Ronin. Grande. Uf, quita seis, ¿eh? Quita seis. Tengo que curar ya. Tengo que curarme ya, ¿eh? Me da igual exponerme, pero tengo que reventar a Ronin, tío. Tengo que reventar a Ronin porque me va a reventar a patchwork. Vale, vamos a curar. Vamos a curar a patchwork. Vamos a seguir avanzando. Vamos a reventar a ese de arriba. Vamos a dejar el purificador por ahora. Cuatro. Y patchwork. No, no necesita recargar. Vale, lo mataría. Carga antes si veis la línea temporal que lo otro. No sé por qué está pasando el hecho al final. Vale, si está agarrado lo termina de reventar. Perfecto. Torque. Un poquito de vida, bro. Necesitamos vida para Torque. ¿Estáis en el exterior de un estudio propagandístico? ¿Halven te emite noticias desde su muro defensivo? Sí. Los prisioneros llegaban. Registrábamos sus arrestos y los llevábamos abajo para procesarlos. No sé si quiero saber lo que significa eso. Hazme caso. No quieres. No quieres. Let's go. Vamos a ver cuánta es posible entrar a Tremo. Uff. Todas las unidades que atraviesan esta entrada suman más 50 de capacidad de esquivar durante la primera ronda. Los disparos que impacten contra los enemigos durante la entrada tú le dirán. Todas las unidades que accedan aquí suman. Vale. La primera unidad que atraviesa queda marcada. Joder, tío. Pues vaya mierda, tío. Todas las unidades que accedan aquí... Tío. Tendrán suman defensa durante la primera ronda. Vale. Todas las unidades que accedan aquí suman defensa durante la primera ronda. No me interesa, tío. No me interesa. La primera unidad que atraviesa está tal... Marcada hasta el final. Vale. Estará marcada hasta el final. Pues torque. Vale, patchwork la última porque luego voy a utilizar la habilidad de poner a patchwork debajo del siguiente, ¿vale? Vamos a ver si hubiera torreta 100% y se quedaría a uno. Ah, tío. Vamos a ver. Hay poquitos, ¿eh? Vamos a intentar envenenar a alguno. Solo puedo envenenar al comando. Vamos a intentar reventar a la torreta. Nos puede dar la partida. De nuevo a la torreta. Buah, le he quitado 8 de vida, chaval. Vale, vamos a reventar al Zen. Vale, torque marcado. Y a torque hay que darle vida ya, ¿eh? Están utilizando una baliza de hiperondas. Esa consola debería desactivarla. ¿Cómo? ¿Que hay que llegar hasta allí? Hostia, chaval. Jodido, ¿eh? Vamos a ver qué hago. Vamos a ver. Ah. Puedo coger al purificador. Lo voy a intentar dejar agarrado. Vale, necesito curar, tío. Hay mucha gente hoy. Hay mucha gente ahora. Vale, perfecto. Hay que curar a torque. Ese que se vaya envenenando. Ahora. A ver, me da igual ese humo. Vale, voy a curar a torque. Voy a disparar. A Zen, si lo matase, sería perfecto. Vale. Vamos a ver qué pasa con Good Mother. Después con torque voy a utilizar la opción cooperativa para abrirme la puerta. Perfecto. Ahora con torque después me debería de ir. Vale, me estoy quemando con ácido. Campo de éxtasis. Vamos a tirarlo así. Yo creo que sería mejor. Mataría a ese y a la de atrás, ¿no? No lo sé. No sé si lo hace. A ver si no tardo tanto en cargar esta intro. Vale, ¿se queda uno? Se queda uno, tío. Bueno, no pasa nada. Vale, torque sigue agarrado. Vale, está agarrado. Vamos a seguir dejando a torque. Agarre mantenido. Ahora con esto vamos a adelantar a Patchwork. Me estalla aquí Good Mother. Me estalla a este, tío. Le voy a dar vida a Good Mother. Voy a intentar adelantar Patchwork. Como es la última misión, puedo adelantarla tranquilamente. 82%. 55%. 82%. Me quita cinco. Voy a meterme aquí. Vale, ese moriría. Y este, bueno. No importa. Ahora mismo no importa. Vamos a matar a ese y ahora vamos Rush. Ahora vamos a ir Rush para allá. A ver si no me van a dar refuerzos. Vamos. Perfecto. Va a salir perfecta la misión, creo yo. Sabéis que hay que hacer ahora. Ahora vendrán avalanchas. Ahora vendrán avalanchas para contrarrestarme. O tendremos que escapar. No lo sabe si carga. Vale, el purificador sigue cogido abajo a la derecha con torque. Vale, ese se daña. Voy a mantener agarrado. Voy a intentar reventarlo. Voy a pegar el estudio, ya está. No hay problema por eso. Cien por cien. Ahora se queda, digamos, en la armadura como tal. Con el bicho de medio muerto. Nada, focus. Focus a la armadura y listo. Agarre mantenido y muere. Me queda muy poca munición. Vale, pues lo hemos hecho excelente. Perfecto. Perfectísimo. Vale, la agitación del patio de maniobra se reduce. Se ha reducido también. La agitación de la cumbre aumenta. Gracias al esfuerzo de todos, Ciudad 31 ha quedado libre de balizas de hiperondas de la espira. Ya no gozarán de tanta coordinación. Vale, ¿cuándo vamos a ir a por ellos, tío? Atención, el Consejo ha convocado una sesión de emergencia. La confianza en la comisaría 31 está en mínimos históricos. Podéis agradecérselo a la espira sacra. Creo que estamos bien, pero si hay algún problema os avisaré. Vale, ya tenemos aquí la misión definitiva. Misión definitiva. Ahora mismo, ¿qué nos haría esto? Cambiaría un blindaje supremo, tío. No sé si esperar dos turnos. Hemos localizado la catedral de la espira sacra. Está literalmente bajo tierra y extrae energía de la red de la ciudad. Ya no se esconden. No sabemos para qué necesitan tanta energía, pero debemos pararlo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esta... ¿Cuál misión? ¿La del dinero? No, la de investigar. Vale, la anarquía de la ciudad aumenta en 7. Esto ahora mismo no me preocupa. Vale, perfecto. Este es la que me preocupa porque el blindaje nos queda una sola. Realiza la situación de un distrito. Vamos a pasar un día. Así tenemos blindaje ya extremo. ¿Vale? Vale. ¿Cómo que no tienes ninguna afición? Tengo demasiado trabajo. Ya, pero... ¿Cómo desconectas entonces? No te sigo. Vaya tela. Solo he vivido 5 años y hasta yo sé que eso no es sano. Vale, ya tenemos... Y yo te digo que me encanta tirarme faroles jugando a las cargas. Sí, la vamos a completar hoy. Pues pensaba que... Ah, ya lo pillo. Tú practicas siempre con todos. ¿Me enseñarías a hacerlo? Busca una baraja. Vale. Blindaje ya está comprado. Vamos a... Vamos a reducir. Perfecto. Vamos a... Vamos a ver si podemos... No, no vamos a hacer nada. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Yo creo que ya es la última visión. Acaba con la espina sacra y creo que acabaría el juego, ¿vale? Así que vamos a dejarlo por aquí, gente. En breve el final del juego completo ya. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en Twitch, en los directitos, como os lo digo siempre en todos los vídeos. Si os apetece pasar por allí, va a echar un ratito conmigo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.